Realmente muy contento, muy agradecido, ¿verdad? Justamente recibí la atenta invitación del presidente FEPASA, el ingeniero Salinas y también el señor Marcelo Zbikowski, para poder participar de un evento donde vamos a reconocer al pasajero número dos millones, ¿verdad? Me estaban diciendo que es una paraguaya y bueno, el hecho de que pasen dos millones de personas tanto de Paraguay a Argentina, Argentina-Paraguay en el único tren que tenemos los paraguayos en tren interurbano, internacional, binacional, realmente una experiencia maravillosa y justamente estábamos preocupados porque vimos que hay un flujo grande de pasajeros últimamente no en todas las horas, pero hay horas pico que sí, y están viendo la posibilidad de aumentar el número de vagones, ¿verdad? Yo decía un vagón más, no puede, son dos más, y van a hacer ya en forma experimental enseguida, van a poner más vagones, eso es interesante. Por otro lado, surge el petitorio de los vecinos de trasladar a la estación, bueno, es un tema que estamos estudiando, ya hemos hablado tanto con la Cámara de Comercio de Encarnación como con el Intendente Municipal y veremos si es factible o no, hay que estudiar desde el punto de vista económico si 300 o 400 metros se justifica o no. Bueno, a mí lo que me gustaría es que hablemos con la entidad binacional y que ya se haga el proyecto de la terminal de pasajeros o la estación de pasajeros definitiva que tiene que estar en otro lugar, ¿verdad? Y otro tramo de vial, ¿verdad? Y también el servicio de transporte de descarga que también vamos a tener que hacer porque es una vía alternativa de transporte, ya no dan abasto los caminos ruteros, sabemos que están todos colmatados, cargados y sería una alternativa aparte de la hidrovía y hoy contento de venir a inaugurar mejoras, vemos que el lado de Paraguay está mejor que el lado argentino, la atención al público, eso ya me han dicho, allá esperan en el sol, eso es, tenemos que buscar también mejorar, pero aquí hay sombra, hay baño, hay asiento, entonces seguramente faltará algo, pero estamos mejor. ¿La posibilidad de ampliar el horario? Eso también, ese es un pedido que lo hemos hecho hace ya varios meses, una nota dirigida al canciller, el adiós Loizaga, ratificamos esa posición en el segundo, la que tendría que ser el segundo encuentro de presidentes de la República y ministros de gobierno de Argentina-Paraguay y gobernadores. Nosotros los gobernadores pusimos en el ata de acuerdo a eso, de que queremos elevar el horario de servicio a alta hora de la noche, por lo menos a las 11, a las 12 de la noche, para que pueda aprovecharse también el tema del turismo, que vengan a la playa, que vengan a los carnavales, que haya tren con menos frecuencia, pero hasta más horas. El mismo planteo en la zona del puente que une Posadas-Encarnación, digo, con el tema de celeridad, por el lado argentino más que nada. Ese es un problema realmente grave, pero yo creo que la capacidad física del tren, disculpe, del puente ya ha sido superada ampliamente, pero estamos viendo, estamos haciendo las gestiones, queremos poner más casetas y lo que soñamos todos es de hacer el control integrado, o sea, un solo área de entrada y salida de Argentina y Paraguay. Ese es el sueño de todos nosotros, estuvimos hablando acá con amigos, acá hay periodistas que estábamos hablando también, el sueño nuestro es el sueño del tren, donde hay un solo centro de control integrado Paraguay-Argentina, en un solo lugar se entra y se sale, entonces se optimiza el manejo, el número de personales, se facilita el acceso a los ciudadanos, la entrada o salida, y yo creo que es mucho mejor. Y el único lugar donde tenemos integrado es el tren, este módulo, este modelo de tren, tenemos que copiar también en el puente. ¿Y en qué lugar tendría que estar ubicado? Por un acuerdo del Mercosur, en el puente internacional San Roque González, se tiene que poner el centro de control integrado de personas, en el lado argentino y el área de transporte de carga se hace del lado paraguayo, ese es el acuerdo que se tiene por el Mercosur, o sea, el área de carga es Paraguay y el área de pasajeros es la Argentina. ¿Es el récord histórico de argentinos llegando en carnet? Es importante, es lo mismo que ocurría hace un tiempo que nosotros los paraguayos no íbamos a la Argentina, es la misma cosa y sabemos que esto es cíclico, no es nada permanente, cuánto tiempo ya viene este intercambio, nos vamos un tiempo los argentinos, siempre al paraguayo le gusta ir a Argentina y al argentino le gusta ir a Paraguay, además de eso siempre hay diferencias cambiarias y eso es rotativo, es alterno y es temporal, así que hoy vienen los argentinos, pero nosotros nos fuimos por varios años, me estaban diciendo cerca de 12 años fuimos los paraguayos a la Argentina y vamos a seguir yendo, y yo quiero resaltar que el turista que hoy llega a Encarnación, que se ha vuelto la capital turística del Paraguay, quiere ir a Posadas, sin excepción, tienen en su agenda ya visitar la ciudad de Posadas y lo mismo ocurre con los argentinos, entonces nosotros tenemos que facilitar, por más que pongamos obstáculos, por más que se busque desalentar el traslado de personas de un país a otro, igual se va a incrementar, porque a la gente le gusta y a veces la gente busca las conveniencias, así que nosotros tenemos que facilitar porque lo único que hacemos con los obstáculos es hacerle enojar a la gente y hacerle pasar mal momentos, que no es la voluntad de ningún gobierno.